¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si tú vas a emprender algo, en verdad, si lo vas a hacer, hazlo en serio y hazlo en grande. ¿Y está de acuerdo conmigo que cuando uno hace las cosas, lo hace bien y lo hace en grande? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Cuántos invitados tenemos esta noche? Levante la mano a los invitados, por favor. ¡Listo! Un aplauso para los invitados también, por favor. Señor, hay algo que me queda claro respecto al tema, si lo vas a hacer, lo vas a hacer en grande, es que termina cuando tú decides que termine. ¿Estamos de acuerdo? Porque conocemos muchas personas que inician una etapa de algo, ya sea emprendimiento, pero casi siempre por las circunstancias del día a día o en la forma en cómo vivimos, pues la dejamos a la mitad, ¿sí o no? O lo dejamos a medias. Bueno, el día de hoy yo quiero hablarte un poquito de ese concepto, que es lo que aprendí durante todos estos años al formar parte de este maravilloso movimiento, esta maravillosa experiencia. Tú lo que puedes ver ahí en pantalla, ¿qué es? Cajas, ¿verdad? Y este concepto lo acabo de escuchar no hace más de tres semanas. Y cuando escuché el argumento dije, ¡guau! ¡Era eso! ¡Las cajas! Y es que nosotros vivimos en un mundo de cajas. Nosotros vivimos en una caja, en la cual dormimos en una caja. Al día siguiente nos trasladamos a otra caja, que es nuestro baño. ¿Ok? Y de esa caja, posiblemente nos estamos trasladando a otra caja, que es nuestro medio de transporte, o nuestro vehículo, nuestro auto. ¿Para qué? Para que nos lleve a otra caja, que es nuestro trabajo, o la oficina en la que trabajamos, para estar tal vez ocho, diez, doce horas tal vez, para luego de ello, trasladarnos a otra caja, que es nuestro medio de transporte, que nos transporta a nuestra otra caja, que es nuestra casa, para sentarnos y mirar una caja, que es tu televisor, que no te aporta absolutamente nada de crecimiento personal, en la cual tú terminas cansado y fatigado en tu mueble, que también es una caja, para trasladarte una vez más a tu dormitorio, que es tu caja. Y el día siguiente, más de lo mismo. Y te darás cuenta y te preguntarás, y tú dirás, ¿por qué es que mi vida no cambia? ¿Por qué será que todos los fines de año sigues siendo más de lo mismo? Y te hago una pregunta, y parece una pregunta tan obvia, ¿cuántos aquí realmente quieren mejorar su economía? ¿Seguro? Y si hago la pregunta aquí, ¿cuántas personas no quieren mejorar su economía? Levanta la mano. Yo vi algunos que ni levantaron, ni para la una, ni para la otra. Esto es algo que para mí personalmente tiene que quedar muy clarísimo, clarísimo, en tu nueva etapa de emprendimiento. Ya sea socio que está una semana, dos semanas, un mes, un año, dos años, el tiempo que está en Fusion, o el invitado, que estoy completamente seguro, esta noche está evaluando una posibilidad de hacer algo diferente para cambiar su vida. ¿Estamos de acuerdo con eso? Pero necesitamos entender algo. ¿Qué es lo que se necesita para cambiar el mundo? Ay, ya va a empezar con esa vaina del mundo, no vamos a volar. No, realmente te digo, no te lo digo porque acabo de empezar hace una semana, dos semanas, un año. Te lo digo porque ya en esta industria, ya estoy alrededor de casi once años. Y contarte mi historia, tal vez me tome mucho tiempo, ser de repente muy detallista de todas las cosas que me pasó. Pero decirte que actualmente me paro enfrente tuyo y te cuento del por qué realmente la importancia de generar un cambio, es que me hice también esa pregunta cuando escuché esto y lo dijo un conocido que va a saberlo en la mesa de apoyo, uno de sus libros que se llama Randy Gage. Ok, él mismo hizo la pregunta, ¿qué se necesita para cambiar el mundo? Bueno, lo dijo en inglés, ¿no? ¿Cómo se dice en inglés? ¿Qué es lo que se necesita para cambiar el mundo? Y en ese momento dije, bueno, ¿qué se necesita para cambiar el mundo? Si tú quieres cambiar tu economía, ¿cuántos quieren cambiar tu economía? Necesitas tener un plan, necesitas tener alternativas, porque como te darás cuenta en mi caso, años atrás estaba solamente metido en cajas y no veía otra cosa más que las cajas. Y considero que el primer plan de vida que tú necesitas, ya sea evaluarla y empezar a trabajar, si es que quieres mejorar tu economía, es que a través de una nueva oportunidad, en tu primer año puedas duplicar tus ingresos. Hace un momento lo dijeron. En tu primer año puedas duplicar tus ingresos. No triplicar, olvídate de triplicar y duplicar. En tu primer año, duplicar tus ingresos. Aquí le viene bueno eso, buenísimo. ¿Por qué? ¿Qué promesa tienes de que tu jefe te suba o te duplique el sueldo el siguiente año? No, es que no tengo tiempo. Entonces ahí yo me hice una pregunta, ¿no tengo tiempo para qué? ¿Para construir mi futuro prometedor o mi nuevo estilo de vida? ¿O el futuro prometedor que yo necesito crear para mis hijos, mi familia? ¿Para eso no tengo tiempo? Me preguntaba en ese momento. Pero si yo necesito tener una de las cosas principales dentro de un emprendimiento, es que necesito crear un plan. Y si es a través de una nueva oportunidad, pues muchísimo mejor. Y hay personas, puedes creer, que cuando inicia una etapa de emprendimiento, para que empiecen a prosperar, muchas veces piensan que es fácil. Y quiero ser honesto contigo, no es fácil. Es retante. ¿Sabes por qué? Porque yo no te hablo de un negocio cualquiera. Te hablo de un negocio especial, que tiene un ingrediente especial, en el cual tú vas a creer, tú vas a crear, y vas a construir prosperidad, a través de aportarle valor a la gente. Y créeme que no es fácil ayudar a la gente. Créeme que no es fácil servir, en el buen sentido de la palabra, como nosotros lo vemos ahora, a las personas que puedan transformarse para que ellos puedan crear prosperidad también. Y ahí quiero ser clarísimo con el siguiente ejemplo que te voy a hacer. Pero quiero que quede claro esto. Si alguna persona afuera está buscando algo rapidísimo en el cual, a través de un emprendimiento, pueda generar ingresos, puede que sí la encuentre, pero puede que no sea sostenible en el tiempo. Pero lo que tú vas a construir aquí, es una forma diferente de cómo crear riqueza. Y no solamente riqueza a través de, oye, voy a manejar un auto de lujo, voy a vivir en la mejor casa, en el mejor distrito. No necesariamente por ese lado, sino vas a construir riqueza, ojo, desde aquí, desde la mente. Porque considero que es la inversión más importante que todo ser humano necesita empezar a trabajar en su riqueza mental, porque esto empieza a ser lo demás. Pero para empezar a trabajar en eso, ¿qué crees? Necesitamos un ingrediente principal que personalmente aprendí en estos años. Y soy fiel creyente de que tarde que temprano la disciplina le gana a la inteligencia. Yo conozco mucha gente inteligente, mucha gente con mucho conocimiento, ¿puedes creerlo? Pero soy fiel creyente de que tarde que temprano la disciplina le gana a la inteligencia. Y eso, y eso es algo muy importante, porque sí es cierto, el mundo necesita de profesionales, sí, necesita de profesionales, pero más que eso, el mundo necesita gente que viva apasionada por lo que hace. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí? El mundo necesita gente apasionada por lo que hace. Para dejarte, para dejarte en claro esto y explicarte un poco mejor lo que quiero decir, un gerente de una empresa muy reconocida en el mundo, cansado de su personal, hasta aquí de su personal, decide un día poner un anuncio por el periódico en la cual pone, voy a contratar personal nuevo para mi empresa. No me importa su currículo, no me importa su hoja de vida, yo los atenderé personalmente. Al día siguiente, fuera de ese corporativo, ya te imaginarás, ¿no? La fila inmensa que había de personas postulando para los puestos. Entraban de a tres en la oficina de ese gerente, dos al frente escuchando la entrevista y uno al frente del gerente. Y le preguntaba al primero, cuénteme, ¿cuál es su nombre y qué sabe hacer? Acá está mi hoja de vida, señor. Ah, perfecto. Ah, mira, dos años de experiencia, dos idiomas, muy bien. Ah, mira, tienes este, tienes dos especialidades, excelente. Ok, señor, tome aquí su hoja de vida, un caramelito, gracias por venir. Personas como usted, tengo un montón en mi empresa, no es lo que estoy buscando, discúlpenme por haberle hecho perder su tiempo. El que sigue, por favor, y el siguiente se para, ¿no? Y se pone al frente y le saca un portafolio, así, tipo Biblia. ¿Quién es usted y qué es lo que sabe hacer? Señor, mi hoja de vida. Ah, perfecto. Empieza a revisar. Ah, mira, diez años de experiencia, tres idiomas, wow, cuatro especializaciones, retirado de la universidad, tal y así, especialidad en todo. Bueno, señor, puede creerme que gente como usted, tengo muy poca en mi empresa, pero no es lo que estoy buscando. Toma su caramelito, muchas gracias, disculpe por haberle hecho perder el tiempo. Pasa el tercero, le dice, bueno, no, pues yo mejor me paro y me voy, dijo el otro, es que me queda. Entonces, no, 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 pase, pase. Le dice, no, señor, pase, señor, algo sabe hacer, algo ha de saber usted hacer. Bueno, se sienta al frente, lo mira y le dice, lo mira así y el otro intimidado, pues por lo que vio anterior a él. Le dice, cuénteme, su hoja de vida, este, no, no traje. ¿Cómo que no trajo? No, es que yo vine por el anuncio y no lo que decía y, ah, bueno, bueno, entonces cuénteme, ¿cuál es su nombre y qué es lo que sabe hacer? Y él, pensando, decía, si el primero tenía dos años de especialidades, dos idiomas, el segundo tenía cuatro idiomas, tres idiomas, y tenía más especialidades, diez años, yo no tengo ni eso, ¿qué posibilidades tenía yo? decía él, ¿no? Y lo mira el gerente, cuénteme, ¿qué es lo que sabe hacer? Señor, la verdad, le dice, sí, cuéntame, la verdad, sí, la verdad, la verdad, señor, que yo sé hacer caso. Lo miró así, ¿usted sabe hacer caso? Sí, señor, yo sé hacer caso, ¿usted sabe hacer caso? Sí, señor, yo sé hacer caso, ¿usted sabe hacer caso? Sí, señor, yo sé hacer caso, ya, 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 contratado, le dice, contratado, ¿y por qué lo contrata? Le dice, te contrato, ¿sabes por qué? ¿por qué sabes hacer caso? Tengo un personal que tiene mucho, mucho conocimiento, son profesionales, no te imaginas la cantidad de conocimientos que tiene, pero no me hacen caso, quieren tener éxito en su vida, quieren tener más ingresos, quieren prosperar, quieren darle mejor calidad a su vida, de vida a su familia, pero no me hacen caso, tú si haces caso, mira, yo no sé qué hago contigo, te especializo, te profesionalizo, te formo, te entreno, te vuelvo el mejor, te pongo en la mejor posición de liderazgo, solamente ven mañana, asegúrate de venir mañana, porque ya está contratado, pero sal calladito, sal calladito, mañana te espero, ¿qué quiero decirte con esto? De que el mundo, señores, sí es cierto, necesita profesionales, y es ahí donde nace este concepto, en el cual uno dice, ¿no? Ok, no te enfoques solamente con trabajar con gente profesional, en el concepto de tener mucho conocimiento, el que sabe mucho, preocúpate más por trabajar con gente que se apasione por lo que hace, el mundo, es cierto, necesita de profesionales, lo vuelvo a repetir, pero si yo tengo un profesional, que no se apasiona por lo que hace, es un estorbo con conocimiento en el mundo, tiene sentido o no tiene sentido, pero si tú trabajas con una persona apasionada por lo que hace, un apasionado, ¿qué es lo que hace? llega temprano, un apasionado, ¿qué es lo que hace? Anota, apunta, aprende, está constantemente rediseñándose, un profesional, sí puede que llegue tarde, un profesional tal vez, no, yo ya conozco, yo ya sé, no tengo más que aprender, un profesional, ¿qué podría hacer? Podría conformarse con lo que ya tiene como conocimiento, pero una persona apasionada, siempre está buscando la manera de cómo dar su mejor esfuerzo, para seguir avanzando y creciendo, señores, ¿ok? Entonces, ¿a dónde voy con esto? Conozco mucha gente, que recibe, no te imaginas, un sinnúmero de entrenamientos, material preparado, esto no está con inicio, material preparado, material preparado, muy bien elaborado, gente que chambea por el material para darle la mejor información, y la gente evidentemente anota, apunta, pero nunca pone la información, o sea, nunca pone en validación la información, no validan la información, la llevan en sus escritos, y es más, dicen, yo salgo con una meta, hoy como sé, este año voy a duplicar mis ingresos, y lo peor que puede suceder, es que al año siguiente, no sé, como una cosa que sucedió en mi Facebook, el Facebook te recuerde, una declaración que hiciste en un cartelón con un grupo, en la que tú dices, uy, ¿verdad no? yo hice una declaración hace un año, yo prometí elevar mis ingresos, uy, no lo chambié, es lo peor que te puede pasar, llegar a tu casa, revisar tus escritos, y decir, yo puse una declaración, y me olvidé hace dos años ponerle acción, yo tengo en mi billetera un escrito, no, no lo voy a decir, no va a ser bullying, entonces, hay cosas que tenemos que entender, y te quiero regalar esta noche, tal vez de tres a cuatro, conceptos que a mí personalmente, me funcionan, me funcionaron mejor dicho, y me siguen funcionando, porque hay que seguir retroalimentando, entonces, ¿prometes hacer caso? Dile la persona del costado, yo voy a hacer caso, ponle al costado, yo voy a hacer caso, dile, ¿estamos de acuerdo? Excelente, entonces, la primera que es, la primera que es, claridad señores, necesitas tener claridad, de por qué vas a invertir tu tiempo, de por qué vas a hacer un nuevo emprendimiento, de por qué vas a hacer fusion, por qué vas a arrancar con todo, en este proyecto de negocio, necesitas tener una claridad, y que es tener claridad, es tener en mente, perfectamente, qué es lo que si o si vas a hacer en tu vida, ojo, en la cual, sea como sea, lo vas a alcanzar, y lo vas a lograr, esa claridad, que tú tienes en mente, como un sueño, como un deseo ardiente, por lograrlo, es más, ese sueño, que al dormirte, ya quieres levantarte, al día siguiente, a construirlo, en el que no te deja dormir, en el que no ves la hora, en qué momento, se pueda plasmar, en el momento, que sea realidad, no lo ves, ya lo ves llegar, no te deja tranquilo, entonces, para mí, claridad, es simplemente, enfocarme, en lo que necesito construir, si tu meta, es duplicar tus ingresos, pues tienes que tener una claridad, de cómo lo vas a hacer, y ahí te voy a mencionar, luego cómo, te cuento mi claridad, esa era mi claridad, años atrás, y dije, ok, si paso a otra empresa, pues mi claridad, se va aumentando, y esa era toda mi claridad, 13 años, alrededor de casi 14 años, trabajando para el corporativo, sin crecimiento personal, y muchas cosas más, por desarrollar, inclusive como habilidades, pero nunca hice negocios, esa era mi claridad, te comparto mi claridad, de años atrás, pero, siempre nosotros decimos, que la claridad, o tu claridad, puede cambiar, porque, en ese momento, si tenía el deseo de progresar, si tenía el deseo de avanzar, en mi mente siempre pasaba, esta vocecita, en la que decía, yo también quiero ser libre, porque tú tienes que ponerte a pensar, si quieres duplicar, tus ingresos al año, ya sea, si ganas dos mil soles, y al siguiente año, quieres ganar cuatro mil, ponerte a pensar, de que ya otra persona, lo está ganando, y si hay otra persona, que ya lo está ganando, pues es posible, es realizable, es alcanzable, pero en mi caso, por mi falta de seguridad, y decía, sí, pero eso es para otros, eso no es para mí, pero en el momento, que tú tienes claridad, y se empieza a abrir oportunidades, tienes que empezar a trabajar, por la certeza, y la certeza, es, considero, una de las cosas, tan maravillosas, de que lo logro, porque lo logro, no sé cómo, no sé en qué momento, no sé cuánto tiempo, me tome, independientemente, de tu método objetivo, lo que queda claro, es la constancia, ¿verdad? porque eso es lo que finalmente, va a dar el resultado, tu acción constante, pero la certeza, es de que tú, no lo vas a dejar a medias, tú no lo vas a renunciar, a esa meta, que te has puesto, en el primer año, tú no vas a renunciar, a duplicar tus ingresos, tú no vas a renunciar, a mejorar tu salud, si es que hablamos, desde el lado de salud, tú tienes la certeza, bien, bien firme, de que eso sí o sí, lo vas a lograr, ¿qué es certeza? es de que lo hago, porque lo hago, lo logro, porque lo logro, pero ¿cómo construyo eso? te cuento algo, en el año 2010, personalmente, yo sentí, que recibí una bendición, y así como en muchas ocasiones, como tal vez, en los invitados, a mí también me pasó, caí en la duda, pero ojo, no en la duda de la empresa, porque hay un sinnúmero, de información, que te puede dar, y acreditar, que este movimiento, de redes de mercadeo, yo te digo, es una de las mejores formas, en cómo tú te puedes, ganar la vida, aportándole valor, a la gente, creciendo, formándote, enseñando, o sea, hay muchos, muchos testimonios, hay tanta evidencia, que yo me puedo, puedo tomar horas aquí, mostrándote más, y más evidencias, de cómo realmente, esta industria, es la mejor forma, de iniciar en los negocios, con eso, yo no tengo la menor duda, ese signo de interrogación, representa a mi persona, en el momento, de la oportunidad, y yo decía, ¿seré realmente yo, esa persona, que puede hacer, que este negocio funcione, para darle un giro completo, a mi familia? Bueno, definitivamente, en ese momento, yo no creía mucho en mí, pero si hubo una persona, que creyó en mí, y es Juan Carlos Cisneros, un aplauso, por favor, para Juan Carlos Cisneros, fuerte, por favor. Este brother, yo hace un momento, conversando con Diego, lo que yo vi, en este brother, es certeza, seguridad, confianza, de lo que me estaba hablando, yo no conocía mucho, de la industria, en ese momento, te soy honesto, pero tenía una idea, de que era una manera, diferente, de ganarse la vida, pero, el brillo en sus ojos, de Juan Carlos Cisneros, hizo que yo tomara la decisión, de empezar este negocio, sin mucho que probar, apuesto que tú has probado, más productos, de lo debido, sin mucho que probar, pero sin mucho por oler, porque más, más olí, el stick vacío, que otra cosa, decidí confiar, decidí creer, en su visión, en su certeza, la seguridad, de sus palabras, y en ese momento, empezamos, pero cuando tú, empiezas una etapa, en tu vida, en tu emprendimiento, empiezan a surgir, ciertos retos, y esa es la historia, siempre que cuento, porque como le vuelvo a repetir, todas esas cosas, de la claridad, de la certeza, empiezan a, tener un siguiente nivel, cuando empiezan a sucederte, cosas duras, en la vida, mi única visión, la única claridad, que yo tenía, era convertirme, en el mejor mecánico, en ese momento, ni bueno, ni malo, cuántos mecánicos, tenemos aquí, tengo promoción aquí, excelente, un mecánico aquí, entonces, no era eso, fueron las circunstancias, que me ayudaron a elevar, esa claridad, porque en verdad, te digo algo, muchas veces, las cosas, a veces se quedan, solamente en la mente, pero a veces, la incertidumbre, o la duda, o la falta de confianza, hace que procrastines, todas esas, esas, esa vida prometedora, que la vida te tiene, en ese momento, a esta persona, le dije, toma tu llave, ¿por qué? porque me negó, el permiso, para ir a ver, a mi hija, que la estaban llevando, de emergencia, al hospital, literal, y condicionó, mi permiso, en el sentido, de que tenía, que terminar mi trabajo, que era, 10 de la mañana, para poder ir, a ver a mi hija, en ese momento, que la estaban llevando, de emergencia, decidí, no tolerar más, definitivamente, y de una u otra forma, le agradezco, y agradezco, ese momento, porque eso hizo, que mi mente, cambiara, que mi visión, en relación a mi vida, cambiara, yo esperé, a que sucedan, cosas duras, como eso, circunstancias enteras, también pasaron, pero considero, que no fueron tan fuertes, como la que me pasó, en ese momento, el hecho, que a ti, te nieguen, el permiso, para ir a ver a tu hija, o a tu hijo, que lo están llevando, de emergencia, y que te digan, termina tu trabajo, y te vas, señores, tenía trabajo, hasta las 10 de la noche, por eso, es que le dije, señor, aquí está su hija, y me fui a ver a mi hija, y en ese momento, cuando fui a ver a mi hija, esto es al día siguiente, yo sí hice una promesa, en base a esa claridad, porque en el camino, dije, esto no lo puedo seguir tolerando, esto es algo, que ya no puede seguir pasando, había una oportunidad, de promedio, y no la estaba aprovechando, porque déjame decirte, que en ese momento, yo ya estaba afiliado, en Fusion, yo ya tenía un código, pero puedes creer, que me demore, cinco o seis meses, en tomar la decisión, de hacerlo en serio, que te quiero decir con eso, de que no es suficiente, tener un código, no es suficiente, tener la oportunidad, en las manos, si no la estás aprovechando, como en mi caso, nada diferente, va a suceder, y es ahí donde empezó, a nacer ciertas cosas en mí, en la que empecé a ponerme, firme decisión, y determinación, para empezar a hacer las cosas, y a mi hija, le hice una promesa, ahí donde tú la ves, y le dije, te prometo, que a partir de ahora, no voy a dejar, ni voy a permitir, que nadie, ni una empresa, elija cuál va a ser, el estilo de vida, que yo te voy a dar, y a partir de hoy, hacerme cargo de ti, y hasta el día de hoy, señores, yo no he dejado, de cumplir esa promesa, puedes creerlo, hasta el día de hoy, yo no he dejado, de cumplir esa promesa, hay otro siguiente nivel, que construir, claro que sí, claro que sí, hay otro siguiente nivel, que construir, pero si es importante, entender que la determinación, en tu proceso, en tu visión, en eso que tú quieres, transformar, y que no vas a estar, dispuesto a dejarlo a medias, tiene que tener, una determinación, y si quieres poner, la fecha mucho mejor, yo decidí jubilarme, ojo, a los 28, entrando a los 29, yo dije, yo me jubilé, antes de los 30, pero me jubilé, a los 28, 29 años de edad, con esta empresa, y por qué digo, me jubilé, porque si es cierto, al año y medio, cancelé toda mi deuda, porque entré a Fusion, con una deuda, de más de 38 mil soles, para mí era una fortuna, cuando entré a Fusion, me dio la sorpresa, que había gente, que había 200 mil dólares, finalmente no me siento, tan mal dije, pero para mí era una fortuna, porque yo ganaba, 1100 soles, como mecánico, y la cuota que yo pagaba, era alrededor de, 900 soles, con cuánto me quedaba, con casi nada, quien vive con eso, bueno yo no, sobrevivía, y eso si le llamamos, sobrevivir, pero la determinación, es algo que tú tienes, que poner siempre, muy bien, claros, en todos los objetivos, que te pongas en la vida, la determinación, y la determinación es, haré lo que tenga que hacer, por el tiempo que sea, para lograrlo, yo no sabía, cuánto tiempo me iba a tomar, yo no sé cuánto tiempo, me iba a tomar la promesa, que le hice a mi hija, en ese momento, pero lo que sí sabía, era que tenía una oportunidad, que muchos lo estaban, aprovechando por cierto, pero saben, qué sucedía conmigo, lo que te dije al principio, no hacía caso, no estaba haciendo caso, y me comía todas las excusas, sin embargo, creo que ese es el último punto, que quiero regalarte, tienes que identificar, dónde te encuentras, en ese momento, yo no valoraba Fusion, porque no me daba cuenta, dónde estaba, porque mi foco, estaba en los problemas, mi foco estaba, en lo que ya no quería tener, pero no estaba enfocado, en lo que quería tener, y no estaba enfocado, en trabajar, en lo que quería construir, tienes que identificar, dónde estás parado, tienes que identificar, dónde estás sentado, déjame decirte, que estás sentado, en la mina de oro, no te imaginas, en una de las grandes oportunidades, que te puede tranquilamente, cambiar la vida, en el nivel que tú quieras, en el plano que tú quieras, tú y tu familia, pero tienes que creerla, tienes que creerla, sin embargo, para mí, identificar el vehículo, es simplemente, si es que tú buscas, podrías estar mejor, yo se he invitado, que tal vez estuviste buscando, porque por una extraña razón, la persona que te invitó, te trajo esta gran oportunidad, y si estuviste buscando, pues déjame decirte algo, encontraste, así que dile a la persona, gracias hermano, por pensar en mí, gracias, gracias por pensar en mí, y así como tú avanzas, en Fusion, te das conciertos, no te imaginas, o sea, con ciertas sorpresas, que cuando tú dices, wow, ya la hice, ya construí esto, me compré el otro, y obtuve el otro, y por casualidad, pues el Iron Man, que te mostró hace un momento, Jesús Romero, Luca Meloni, te hace una invitación a su casa, y tú entras a su casa, y dices, wow, o sea, yo decía siempre, no, si estoy bien, y cuando vi la casa de Luca, dije, wow, comparado con qué, y te das cuenta, que siempre hay un nivel, mucho mejor, que trabajar, que tu mentalidad, te puede llevar, que tu liderazgo, te puede llevar, a cierto nivel, pero aún todavía, hay mucho por trabajar, y te das cuenta, que hay cosas, maravillosas en la vida, que te esperan, y que posiblemente, no las conoces, y rodearte de esta gente, de estas personas maravillosas, yo te digo, es elevarte el estándar, con la humildad del caso, definitivamente, pero una de las cosas, y comparto lo que tú me mencionas, hace un momento, Diego, es que, nunca, nunca, quisiéramos perder ese grupo, y ese entorno de amistad, nunca señores, porque es lo que más valoramos nosotros, ok, y digo, ¿por qué no? ¿por qué no? Yo también tengo mi grupito, de emprendedores, y los has visto parado, hace un momento, gente en la que yo confío, un montón, no sabes, gente que representa, toda una línea de trabajo, podría tomarme horas, hablando de cada uno de ellos, de la forma, en cómo empezaron el negocio, de cómo iniciaron su carrera, cómo de cero, hoy en día, son lo que son, inclusive, empezaron haciendo caso, ojo, empezaron haciendo caso, y hoy, aplican criterio, en su liderazgo, pero nunca dejan de seguir, siguen avanzando, siguen creciendo, y tal vez no lo sé, tú formes parte de uno de ellos, o del staff, que también son excelentes líderes, que están aquí, en la parte delantera, pero yo te hablo, en representación a estas personas, porque con ellos empecé, con ellos inicié, esta etapa de formación, y no saben, el eterno agradecimiento, que tengo, porque fueron ellos, quienes me enseñaron, a transformarme, todos los días, para ser cada día, mejor persona, un aplauso para ellos, por favor, entonces, yo te digo, allá afuera, van a haber un montón, de comentarios, van a haber un sinnúmero, de comentarios, gente que va a decir, ay, pero está que el otro, mira, esa vida de tormento, la he vivido, no sabes, van a decir de todo, pero si son ellos, que van a cambiar tu vida, perfecto, hazles caso, pero si ellos, no lo sé, no son la mejor opción, o el mejor referente, que tú tienes, para cambiar tu estilo de vida, te invito, a que le hagas caso, a la persona, que te está invitando, y te comparte, un poco de su visión, de lo que podrían hacer juntos, porque lo único, que podría provocar eso, es que tal vez, el miedo, como en mi caso, siga procrastinando, tu cita con el éxito, siga procrastinando, tal vez, ese momento especial, que tú necesitas construir, para ti, para tu familia, decidí dejar de ser, una de las personas, que le construye, que le construyó, continuamente, la vida de abundancia, de otro, por ende, tengo un eterno agradecimiento, por haber empezado, de ese lado, pero igual, decidí, convertirme en uno de ellos, cuál vas a elegir tú, cuándo vas a ponerle fin, a esa etapa que tienes, y darle inicio, a ese mundo, o a esa vida prometedora, que esta, gran oportunidad, te tiene preparada, para ti, pero recuerda, los puntos anteriores, tener claridad, determinación, tener esa garra, para empezar a hacer las cosas, y no dejarlo a medias, pase lo que pase, circunstancias, son circunstancias, tienes un equipo maravilloso, que va a estar siempre contigo, en esa etapa de crecimiento, y eso, te va a permitir, por fin, finalmente, despertar, el potencial económico, de tu vida, acabar por fin, con esas deudas, acabar por fin, con esa limitación, tal vez, desde el lado económico, que hoy, tal vez, te tiene limitado, a conseguir, lo que tal vez, no puedes obtener, ¿por qué? Porque el dinero, no alcanza, como en mi caso, y todas estas cosas, empiezan a llegar, te dije, al año y medio, yo cancelé la deuda, con el banco, al segundo año, le dije, gracias a mi jefe, me fui a tiempo completo, y lo que viene del tiempo, es que, no volví al corporativo, y eso fue parte, del juramento, que me hice, por más que se me cayera, el equipo, por más que se me cayera, la red, dije, yo no vuelvo, porque ese barco, lo quemé, y no lo pienso sacar, desde el profundo del océano, para nuevamente, estar sentado ahí, dije, yo no sé cómo, pero yo vuelvo a hacerlo, porque si crees, o piensas, que esto empezó a surgir, de una manera progresiva, no fue tanto así, hasta que lo entendí, el negocio a mí, luego del corporativo, luego de irme a tiempo completo, al segundo año, por mi responsabilidad, se me cayó, dos veces más, o sea, son tres veces, que se me cayó, una estando trabajando, como mecánico, y otra, luego de irme a tiempo completo, se me cayó, dos veces al centro, cien por ciento, ¿por qué? por mi responsabilidad, por no hacer caso, y por no trabajar, la parte de liderazgo, y por no comprometerme, aún más, con la meta de mi gente, entonces tuvimos que aprender, y así como esto, yo te digo, las cosas empiezan a llegar, empieza a funcionar, todo como un efecto progresivo, porque de eso se trata, que puedas, no solamente duplicar, tus ingresos, sino de que puedan crecer, exponencialmente, a través de una oportunidad, que le aporta valor a la gente, ok, viajes internacionales, gracias a Fusion, siempre le cuento a la gente, que mi viaje internacional, como mecánico, era de apisco, de ida y vuelta, pero de auxilio mecánico, ese era mi viaje internacional, con esta empresa, conocí, no sabes cuántos países, hemos tenido el disfrute, de ir a muchos lugares, y una de las cosas que me permitió, también este negocio, de una u otra forma, también ayudó a mi viejo, a elevar su estándar, porque mi viejo, era una de las personas, que siempre decía, carro baratito, económico, porque en ese entonces, en ese entonces, tener ese carro, era económico, del 66, V8 carburado, lo que son mecánicos, no van a entender lo que estoy hablando, es una pisada, y se iba dos galones de combustible, entonces, mi viejo se compró ese carro, porque usaba gasolina 84, baratito pues, me decía, pero tiene ocho cilindros, y corre, tiene lo que uno necesita, en la vida, pero se le recalentaba, cada quincena, cada mes, y no sabes, nadie le da solución, hasta que su hijo, se volvió mecánico, lo solucionó, imagínate cuánto tiempo, tuvo que esperar mi papá, para darle solución a su carro, sin embargo, tuve el privilegio, y el honor, de poder regalarle, su camioneta a mi viejo, eso es lo que este negocio, pudo permitirme, a través de los ingresos, pude renovarle la camioneta, al año siguiente, mi viejo, porque dijo, me emocionó, entonces yo por las lágrimas, le dije, el próximo año tranquilo viejo, te voy a regalar otro, no te preocupes, y me hizo seguimiento, al medio año, hijito ya pasó medio año, no te olvides de la camioneta, que me prometiste, al siguiente año, le regalamos, una de, de otra versión, un año más, y yo te digo una cosa, todo se duplica, todo se duplica, bueno si mi viejo, pues se compra un carro económico, no siempre fijando, que el ahorro es progreso, ok, entonces yo también me voy a comprar una así, pero esa es la versión acabada, ojo, porque ese carro yo lo compré, pues así con 200 dólares nomás, y me dediqué año y medio, a transformarlo en el carro, que tú lo ves ahorita, es más, es un carro deportivo, color amarillo, se computa, carro de carga, tiene sus neblineros adelante, es transformado, ojo, al 95, del 84, al 95, imagínate, pero bueno, era mi gusto, me tomé año y medio, en transformar ese carro, y mi esposa me decía, pero por qué, ya, y mi esposa cansada del carro, dije, amor, ya, para estar con estos temas, mejor lo voy a vender, y siempre hay alguien que te compra el carro, si o no, y me compraron el carro, le dije, amor, ya lo vendí el carro, perfecto, me dice, te felicito, voy a comprar otro, le dije, acabo de ver uno, y cuando llegó el día en el que le dije a mi esposa, amor, ya estoy yendo a la casa con el nuevo carro, que me acabo de comprar, perfecto, amor, yo te espero, y emocionada de ella, y lo primero que vio en la puerta de la casa fue eso, y cuando salió, miró el carro, dijo, ¿qué es esto? ¿qué has comprado? me dijo, ni asientos tiene, porque lo viene manejando en un balde, me acuerdo, y era un Honda Civic del, noventa y tanto, noventa y tres creo que era, no, menos, ochenta y siete creo que era, y lo que me dice, pero amor, es, tiene más años, ¿no?, de modernidad, le decía, ay, amor, tú no sales de tus temas siempre con lo mismo, y era cierto o no era cierto, la mentalidad, siempre buscando lo más, la forma de cómo, ¿no?, adaptarme, y yo decía en ese momento, pues, sí, pues, carburado, motor chiquito, no consume mucho, fácil y le meto ochenta y cuatro, yo mismo lo puedo tunear, pero siempre la mentalidad era por el lado de escasez, ¿sabes por qué no me atrevía a comprar un carro? Porque yo creía que eran muy caros, es más, ¿sabes cuál fue el paradigma que mi papá nos instaló? Es que, lanchón, ojo, vida segura, carro moderno, muerte segura, pero ¿por qué, papá?, le digo, lo que pasa es que esos carros tienen lata delgada, me dice, un choque y se hacen acordeón, en cambio, a ver que te chocan este lanchón, traspasas el carro moderno, me dice, y no pasa nada, imagínate, ese fue el paradigma que mi papá nos instaló, y yo me la compré, pero cuando eres mecánico, entiendes que las cosas no van más por ese lado, ¿verdad?, ya entiendes que todo va avanzando, la tecnología, el control de seguridad, todo va incrementando, y por ende, mira, yo te digo una cosa, las mejores, los mejores momentos en mi vida, en el negocio, sucedieron cuando mi esposa, quien nunca, nunca estuvo de acuerdo con este emprendimiento, al formar parte de esta visión, yo te digo, empezó a crearse los mejores momentos en mi negocio, en el negocio nuestro, y las mejores etapas sucedieron ahí, cuando mi esposa vio el plan de pagos, cuando empezamos a revisar la nueva meta de la familia, oye, pero acá hay un bono auto, ¿por qué no lo trabajamos?, ya, pues entonces vamos a trabajar el bono auto, y es ahí, donde sacamos un auto nuevo, obviamente ese fue el primer bono auto del equipo, fue un Mazatres espectacular, no sabes, fue el carro, pero así como van avanzando, yo veía pues como personas, pues como Juan Carlos, que tenía su Kia Cerato, wow, ese carro es lo máximo, tenía sus chips al costado, que es el carro deportivo, que se transforma bien, no tienes que pisar todo, se funciona solito, y yo decía, pero yo también quiero uno, y fue, me compro el Mazatres, perfecto, alineados, y luego Juanca me sale como un meche, pum, explotó mi cabeza, y como te dije hace un momento, ser parte de ese círculo, para mí es una de las joyas más preciadas, porque siempre nos estimulan, ojo, a elevar los estándares, nos ponen el reto al frente, nos dicen, si yo pude, tú también puedes, nos dicen, si esto es lograble, tú también lo puedes lograr, bueno, tomamos decisiones con mi esposa, y decidimos cambiar de carro, ese carro, no sabes, yo fui, al concesionario, y Juan Carlos me dijo esto, cuando tú vayas a un concesionario, escoge tu carro, así, escoge tu carro, carro que te sientes, si te abraza, ese es tuyo, te juro que yo fui al concesionario, me senté, pum, me abrazó, este es mi amor, este es mi amor, este es mío, y de ahí no salí hasta que firmé, en serio, pero tienes que tomar decisiones, para que esto suceda, tienes que tomar decisiones, por ahí Juan Carlos una vez dijo, no, te mentí, me dijo, ¿por qué le digo? Porque todo lo que te conté, no era cierto, era más de lo que te había dicho, me dijo, imagínate, imagínate que la persona que te trae hoy, te dice que es lo que puedes construir, y finalmente no es lo que te dice, sino es muchísimo más, de lo que te está prometiendo hacer juntos hoy día, es increíble, ¿sí o no? y eso es una de las cosas que puede suceder, pero el gran, gran, bono, para mí, de esta empresa, es hoy por hoy disfrutar a tiempo completo con mi familia, es estar, como lo dijo hace un momento Sonia, disfrutar el proceso con ellos, en la etapa de su crecimiento, estar con ellos a 100%, sin que el tiempo ni el dinero se convierta en una limitación, lo más importante para mí, dentro de todas las razones que yo tengo, particularmente, te lo digo así, es que tengo millones de razones para seguir avanzando en esta oportunidad, pero, de todas esas miles de razones, dos para mí son las más importantes, y te darás cuenta quiénes son, yo no sé si tú tengas tus razones, ay, es que él tiene hijos, y yo no, hay que te enseñen al fondo el catálogo, hay un producto que se llama Pacho, ¿ok? Entonces, no necesitas tener hijos, para emprender, te tienes a ti mismo, tú eres la persona más importante, ¿qué se necesita para cambiar el mundo? Se necesita de ti, el ingrediente principal de todo, vamos a hacer un juego, ¿qué te parece? Vamos a jugar al jaque mate, tú me vas a contar todas las cosas, que representen, ojo, circunstancias, tan poderosas, que no te permitan emprender en esta oportunidad, tú me vas a demostrar esta noche, y vas a escribir ahí, qué es lo que podría sucederte, para que no emprendas este negocio, pero empiezo yo, yo voy a dar la partida, si tú tienes una mejor, me ganas, yo no tenía tiempo para hacer este negocio, ¿sabes por qué? Porque entraba a las 8 de la mañana, y salía a las 10 de la noche, no tenía tiempo para hacer este negocio, y te preguntarás, ¿en qué momento hacía el negocio? Pues a la semana no lo hacía, cuando a mí me dijeron hacer el negocio, de 10 a 15 horas a la semana, pudo haberme comprado ese cuento, pero yo tenía un sábado, a partir de las 3, 4 de la tarde hasta la noche, y un domingo completo, que supuestamente dice que lo usaba para descansar, pero no, lo usaba para cachoelearme por ahí, para sacar un poquito más, yo no tenía tiempo para hacer este negocio, pero decidí negociar mis tiempos, para darle importancia a eso que me iba a sacar de esa circunstancia, tan oscura, tan negativa, para estar ubicado en un lugar mucho mejor, ¿estamos de acuerdo con eso? Te doy la segunda jugada, tenía poco dinero, cuando Juan Carlos me habla de esta oportunidad, yo no la pensé dos veces, a la primera dije que sí, a mí no me contaron el negocio por dos veces, a la primera dije que sí, y no tenía el dinero tal cual, te lo juro, no tenía el dinero, tenía una deuda, pero esa semana dije, como sea, me la consigo, y durante una semana, a mi amigo de un taller le dije, bro, necesito tanto, dame chamba, ya mira, todo el trabajo que tú hagas, yo los hago en la noche, aunque me quede amanecida, no importa, dame chamba, yo lo hago, te cobre 50%, ya, olvídate, 30%, el men no sabes cómo explotó, me hizo bajar cajas, afinamientos, de todo me hizo hacer, saqué un poco más, incluso ahí me di cuenta que sí se puede generar un poquito más, y me afilé a Fushio, entré a Fushio, no tenía dinero, pero me la conseguí, ¿por qué? porque vi la oportunidad, vi la oportunidad, más allá de probar un producto, vi la oportunidad, yo no le dije a Juan Carlos, déjame probar el producto primero, que me haga efecto el Prunex, no, yo no le dije eso, yo quería salir de esa situación, yo quería un ingreso extra, si yo me ganaba 300 soles más al mes, con esta oportunidad, pues yo era el hombre más feliz del mundo, por eso es que necesitaba dinero, a pesar de que no lo tenía, vamos con la segunda jugada, era muy tímido, ¿a quién le considero tímido? soy tímido, ¿qué pasa? soy tímido, no sabes la vergüenza, me estoy aguantando, no mentira, ya hemos superado eso ya, pero sí, o sea, muy introvertido, no tenía seguridad de mí mismo, o sea, no le podía hablar a 5 o 6 personas al frente, yo no era el que mejor lideraba, en el grupo de mecánicos, créanme, yo era siempre el que estaba atrás, el más callado, muy tímido, es más, no sé ni cómo convencía a mi esposa, ahora que me pongo a pensar, pero lo hice, no mentira, me hicieron el bajo, pero era muy tímido, ay no, es que esto solamente es para las personas que hablan bonito, no, no, realmente no, poca autoestima, y literal, poca autoestima, si el jefe nos bajaba el sueldo, pues teníamos que seguir trabajando, yo decía, pues no tengo otra opción, tengo que seguir trabajando, si nos aumentaban las horas de producción, tenía que seguir, y someterme a lo que ellos dijeran, ¿sabes por qué? porque no tenía otra opción, mi currículo no era tan extendido en ese momento, como para darme el lujo de renunciar, e irme a otra empresa, mi autoestima muy baja, yo me adaptaba a lo que me decían, es más, en un momento dijeron, ojo, yo te pago lo que vales, tu mano de obra obviamente, yo te pago lo que vales, espero que haya querido decir eso, espero, yo te pago lo que vales, sin desarrollo personal, es que estos son los que han tenido preparación, pues no los que han ido a maestrías, doctorados, yo te digo una cosa, nosotros no hemos recibido charlas de oratoria, y ese tipo de cosas, nosotros somos empresarios, que hemos puesto un trabajo en la cancha, y por ende hemos tenido un resultado, no hemos sido personas que hemos recibido todos esos cursos, para luego tener el resultado, cero crecimiento de desarrollo personal, emocionalmente inestable, todo me chocaba, todo me afectaba, no sabes, y esto es lo peor, dicen por ahí, y yo no sé por qué dicen eso, con familia, ay es que yo no puedo, porque tú sabes que tengo dos, tres hijos, y yo digo en verdad, y esto lo aprendí en FUSION, es que consideramos que los hijos, que tú tienes el día de hoy, deberían ser el verdadero motor, para hacer lo que tengas que hacer, para darles una mejor calidad de vida, y ya con esto te aniquilo, pesimista, uf, el más negativo, no tanto negativo, pero sí pesimista, no, no creo, y yo era así, no, ¿qué va a ser yo? no creo, no creo, decía, el más pesimista de todos, yo no sé cómo Juan Carlos, se atrevió a ponerme en su lista, es más, como le conté a muchos, yo le pregunté a Juan Carlos, sinceramente, ¿qué viste en mí? me miró, sinceramente, la verdad, la verdad, yo sabía que tenías deudas, me dijo, nada más, pero conforme fue pasando el tiempo, aprendiste mucho, me dijo, no necesitas, en verdad, tener todos esos conocimientos, pero yo era el más pesimista de todos, entonces, ¿tenemos una partida o no? Jaque mate, dame una razón, por la cual, no vas a poder hacer esto, ¿la tienes? te acabo de mencionar todas, las que pudieron haber sido la razón, por la cual yo no pudo haber hecho esto, ¿tienes una razón? te hablo a ti, empresario nuevo, no tan nuevo, más antiguo, invitado, que tal vez, estás evaluando la oportunidad, mira, por todo lo que pasé, y no es importante, no es importante, lo que es importante es tu actitud, con la cual vas a empezar esto, tener claridad, de que esto sí o sí, también es para ti, por ende, te invito, a que tomes conciencia, y te digas a ti mismo, basta, y ya es momento de empezar, es momento de hacerte cargo, la vida no está diseñada, para que tú estés pagando, toda una vida deudas, yo iba a pagar cinco años de deudas, y decidí aniquilar esa deuda, en año y medio, gracias a los ingresos de Fusion, porque me puse en acción, como muchos de los empresarios, aquí presentes, resolvieron ese problema, con la acción, con la determinación, con la claridad, con la visión, del saber dónde estaban parados, pero necesitas, hacerte cargo, ¿quién se va a hacer cargo? Seguro que te vas a hacer cargo, entonces señores, en verdad, si te vas a volver adicto, vuelve adicto al progreso, y alérgico a las excusas, decide volverte alérgico, a las excusas, porque excusas son las, hace un momento, te mencioné, en el tablero del jaque mate, porque te hice el jaque mate, ¿sí o no? Ah, que no, sí te hice el jaque mate, porque no tienes otra razón, por la cual tú me digas, no, no quiero hacer eso, a no ser que no lo quieras hacer, y es válido, y es válido, pero que esas no sean las razones, por la cual tú digas, que no puedes hacerlo, porque si hay alguien que ya lo hizo, y lo superó, tú también lo puedes hacer, y ya para terminar, jamás permitas, que mentes pequeñas, te digan, que tus sueños son demasiado grandes, muchas personas trataron de influenciar en mí, decirme que esto no era, decirme que esto no era real, y es ahí donde yo digo, ¿cuál es la mejor definición, que una persona tiene sobre el éxito? ¿cuál es tu mejor definición del éxito? Si quieres, escríbelo, ¿cuál es tu mejor definición, la mejor definición que tienes sobre el éxito? ¿Sabes cuál es la mejor definición de éxito, que yo tengo, y que aprendí en Fusion? Es, poder hacer lo que yo quiera, cuando quiera, con quien quiera, a la hora que yo quiera, en el lugar que yo quiera, ojo, sin que el tiempo, ni el dinero, se convierta en una limitación, para poder disfrutar, conmigo, con mi familia, con las personas que me rodean, todas las promesas maravillosas, que este mundo, tiene diseñado, para ti, y para mí. Señores, muchísimas gracias. ¡Gracias!